Gonzalo, Gonzalo Villarreal es el referente de Barrios de Pie, esta organización nacional que tiene referentes en todo el país. Pero Gonzalo es el referente aquí en el noroeste del Chubut. Buenos días, Gonzalo, gracias por recibirnos. Contanos un poquito cuál es la actividad de Barrios de Pie, la actualidad aquí en la comarca. ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos. Bueno, Barrios de Pie es una organización social, como bien decían, es una organización nacional, está en todas las provincias, en todas las ciudades de las provincias. En este caso yo tengo la responsabilidad de ser referente comarcal, de ir armando esta organización social que trabaja con los sectores más vulnerables, en Lago Puelo, en El Ollo, Maitén, Epuyén, Esquel y Cholilas. También, bueno, se nos había abierto la posibilidad de trabajar en Trevelin, que se está viendo, por ahí por el tema de lo económico y es difícil cubrir todos los espacios. Bueno, en este caso nosotros estamos trabajando con todo lo que es en materia de lo social. Gracias a los referentes provinciales, que en este caso es Alfredo Leguizamón, nosotros respondemos a nuestro referente provincial que está en Madrid, hemos podido acceder a mercadería, alimentos, por ahí útiles escolares también que donó la gente. Gonzalo, ¿cómo se bancan? Porque vos me nombraste una franja muy grande de trabajo y estamos hablando de sectores muy vulnerables, como vos decías, con escasos ingresos, que el laburo día a día hay que conseguirlo. ¿Cómo se banca toda esta movida? Y más que nada es autosustentable. Si bien recibimos mucha ayuda de nuestros referentes provinciales, con algunas cosas que por ahí a través de la lucha se consigue, hemos visto por ahí también en casos en Buenos Aires que Barrios de Pie se ha plantado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que ha sido reprimido, que ha sido golpeado, que ha sido expulsado, que han metido preso a compañeros que han luchado realmente por garantizar el plato de comida de todos los chicos del país. En este caso nosotros estamos representando a la provincia de Chubut, a la comarca andina, y agradecemos inmensamente el apoyo de Alfredo Leguizamón, de Daniel Menéndez, que es referente provincial, Victoria Donda también, que ellos están todo el tiempo monitoreando y viendo a ver qué es lo que pasa acá, en qué se puede ayudar, en lo poco o en lo mucho, con esta brutal crisis que estamos viviendo, la cual nosotros estamos resistiendo y luchando por el momento sin grandes resultados. Sí tenemos una gran expectativa para este año que viene y para empezar a generar otro tipo de emprendimientos productivos. Más que nada es generar empleo, o sea, generar empleo, darle la posibilidad a las personas que se puedan defender por sí mismos a través de microemprendimientos productivos, ya sea en apicultura, ya sea en conicultura. Nosotros tenemos varios compañeros que tienen gallineros, que tienen escuela de platería, que tienen un montón, que son cuereros, que tienen su oficio formado y hoy no están pudiendo insertar al mercado estos productos. Gonzalo, referente a la tenencia de tierra y provisión de servicios, tienen un proyecto concreto allí en las golondrinas, detrás de la brigada. Sí, sí, la verdad que en este momento estamos trabajando para garantizar los servicios de obra pública en el barrio de Cualdea. Si bien se viene avanzando con un montón de cosas, comprendemos que también la situación económica es bastante compleja, pero bueno, tenemos avances en eso, también... ¿Cómo están con los servicios públicos? Y en este momento la verdad que bastante... ¿Tienen servicios públicos? ¿Agua o que sea? En este momento sí, tenemos agua de manera precaria, de una manera muy precaria. ¿Tiene una red municipal o no? En este momento el municipio se había comprometido así a terminar la obra de agua potable, que eso garantizaría, bueno, que por lo menos al menos durante este verano no haya tanto problema de agua. Gonzalo, bueno, ¿cómo los toma este cambio de gobierno? De Raúl Ibarra que se va, Augusto Sánchez que se viene, ustedes son una organización que está fuera del ámbito municipal, pero bueno, ¿se pueden hacer políticas en conjunto? No, sin duda, sin duda. Barrio de Pies es una organización social netamente apolítica, más allá de que uno personalmente tiene alguna afinidad con uno o con otro. No, la idea de nosotros es trabajar con todo, con el gobierno que se fue, con el que va a venir y con todos, a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel nacional, y seguir gestionando, porque es nuestra función. Hoy por hoy nosotros los referentes tenemos la obligación de gestionar y de resolverle los problemas a la gente, sea quien sea el intendente y sea quien sea el gobernador. Así que... Gustavo, ¿qué respuesta tienen ustedes? Hay mucha gente que piensa que son los malos de la película porque habilitan tomas de tierra, pero lógicamente van a parar, más allá de algunas especulaciones, a familias que la necesitan y como que la pidieron durante tantos años. Yo cuando se tocan ese tipo de temas, siempre trato de recurrir a la Constitución. La Constitución Nacional garantiza que todo ciudadano que vive en este país tiene derecho a la educación, a la salud y a la tierra y al trabajo, obviamente. Basándonos en esos principios donde nuestros próceres han fundado este hermoso país, creo que es feo porque la gente se la estigmatiza cuando toma un pequeño terreno y sin embargo cuando grandes empresarios se quedan con grandes pedazos de terreno, se hace la vista gorda. En este caso creo que es una batalla que estamos dando, el tema de garantizar la tierra, el techo, la tierra y el trabajo es fundamental para un ser humano, para cualquier... En ese sentido entonces coincidís con lo que dice Grabois, de aquel que tiene hectáreas que no son utilizadas, decomisárselas. Sí, 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 la verdad que sí, yo creo que toda tierra ociosa le hace daño al país, toda tierra ociosa que está en manos de una sola persona y más en grandes proporciones le hace un daño al país. En la Patagonia hay miles y miles de hectáreas ociosas. Sí, sin duda, yo creo que eso son cosas que hay que rever y empezar a trabajar en función de resolver algunas cosas que en el tiempo han quedado rezagadas y que nos hemos acostumbrado a que funcionarios de hace muchísimos años hayan entregado todo por nada. Yo creo que eso con el tiempo, a medida que nos vayamos acomodando, hay que reverlo y hay que tomar una posición firme con respecto a eso. En ese sentido entonces Sarmiento regaló la Patagonia bien, porque está ociosa. Y es bastante complejo, yo creo que han sido contextos históricos diferentes. Yo creo que en ese momento sí hacía falta que venga gente acá a poblarlo, porque no es fácil vivir la Patagonia, la gente que no es de la Patagonia y quizás desconozca, pero es bastante áspero. Y no es lo mismo, yo como siempre digo, ser pobre, tener una pobreza en la Patagonia, que tener una pobreza en Capital Federal, en Conurbano. Acá lamentablemente no hacemos ningún tipo de servicio, no tenemos hospital, no tenemos escuela, no tenemos ningún tipo de asistencia del Estado. Privado de todo. Gonzalo, ¿dónde se los puede ubicar a ustedes a esta organización? Mira, en este momento justamente, bueno, aprovecho para invitar a la gente, este sábado vamos a estar inaugurando un local nuevo que va a estar de la YPF yendo hacia el lago a 100 metros, donde vivía la familia Miranda. Ahí había un negocio, había un local. Un poco antes, sí, sí. Así que vamos a estar inaugurando ese local, porque más allá de que estamos en una situación complicada y difícil, redoblamos la apuesta y la idea es tratar de seguir sumando gente, sumando vecinos que tengan... El sábado, ¿qué hora? Y el sábado a partir de la tardecita vamos a estar, si Dios quiere, tirando algo como para comer y vamos a estar recibiendo a los vecinos, escuchando y bueno, sumando a todas las personas que quieran. Nos marcabas que una de las prioridades es generar empleo. Ahora seguramente con el nuevo gobierno nacional se abrirán nuevos canales, sobre todo para microemprendimientos, ¿no? Sí, sí, sí. No quiero pecar de ansioso, pero todos estamos a la expectativa, si hay algunos preconvenios ya firmados con la organización, a través de los referentes, que bueno, que estamos esperando que se destragan lo más antes posible. La realidad es que hasta el 10 de diciembre el presidente sigue siendo Mauricio y Alberto no va a poder hacer nada. Así que la idea es cuando a partir de diciembre se empiecen a destrabar, canalizar todos esos recursos de nación, de provincia, para fortalecer más que nada la comarca, que es el espacio por el cual yo estoy luchando. Igual lo dijo Fernández, después del 10 de diciembre no es magia, ahí va a haber un par de años complicados. Sí, no, sin duda, esto va a llevar tiempo. No se va a acomodar de un día para otro. Sabemos que de una crisis no se sale tan rápido. Pero bueno, seremos pacientes, pero sí, no aflojaremos, porque sabemos que no todo se soluciona con plata y muchas veces el aporte de una persona como una idea, como un ingenio, como una innovación pueda ayudar a resolver el problema a un vecino. Muy bien, gracias. No, de nada, por favor. Hasta luego. Hasta aquí la palabra del...